Vamos a hablar con Damián Salinas, mañana operativo de ANSES en nuestra ciudad. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Sí, por suerte un operativo más, la verdad que mucha demanda hubo en el último, tratamos de gestionarlo lo más rápido posible, lo hemos logrado. También vamos a ampliar la capacidad operativa, va a haber más operarios para poder evacuar más consultas. Sabemos que cada operario tiene una capacidad de 40, 50 turnos, van a venir 3. Así que estamos en condiciones de poder decir que vamos a poder atender entre 120 y 150 personas. Así que bueno, agradecer en este caso, si bien agradecemos y seguimos agradecidos mucho con el centro de jubilados, pero bueno, esta vez por una cuestión operativa, que tenían una fiesta el fin de semana, tenían un evento, no lo vamos a poder hacer ahí, vamos a hacerlo en la iglesia Redentor, que está enfrente del anfiteatro, Independencia 670, ahí cerquita la gente, no va a haber problema, no se va a confundir, pero bueno, anunciar el cambio porque siempre lo hacemos en el centro de jubilados, esta vez va a ser ahí a unos 50 metros, en la iglesia Redentor, enfrente del anfiteatro, agradecer también a la iglesia que nos presta las instalaciones para poder realizarlo y que la gente esté lo más cómoda posible con esta ola de calor que ojalá en algún momento pare y llueva un poco para calmar. Así que bueno, nada, una vez más la llegada del organismo nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social para evacuar todo tipo de trámite en la localidad de Arroz Oseco para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. ¿Cómo accedemos a un turno? Es a demanda, la persona se acerca, nosotros le preguntamos qué trámite tiene que hacer para poder atenderlo y evacuarle la consulta lo más eficientemente posible, le damos un turno en ese mismo día, se acerca en ese mismo día y es espontáneo. Por orden de llegada. Por orden de llegada, que vengan tranquilos, vamos a tratar de atender a todo el mundo, sabemos que la demanda es grande, por eso nosotros siempre tratamos de hacer una continuación del asesoramiento previamente, durante el operativo y posterior al operativo, se puede ver acá, tenemos la Defensoría Vecinal abierta todos los lunes, miércoles y jueves, de 9 a 12 y de 5 a 8, donde gran parte de los trámites que se evacúan tienen que ver con ANSES también y esto lo que nos permite es, no solo que la persona pueda asesorarse no solamente cuando viene ANSES, sino que cuando venga ANSES pueda hacer el trámite más eficientemente, porque la persona ya va con los formularios que tiene que llevar, ya va con el turno, ya va con el asesoramiento correspondiente para que no tenga que ir ANSES o al operativo dos o tres veces.